Recuérdame en una melodía Que hable de amor y también de alegría Llévame en tu corazón, recuérdame mi amor Recuérdame un día Recuérdame cuando caiga la lluvia Y se confunda tu llanto con la brisa Deja llorar en tu corazón y escucha una canción Recuérdame un día Y cuando escuches mi canción Recordarás que fui un día ¿Quién te rompió el corazón? Ya en un beso te dejó una historia sin vida En esta canción Quiero decirte lo mucho que te recuerdo Y lo mucho que te amo mi amor Recuérdame al sonar una guitarra Cuando la luna entre por tu ventana Deja ese día que su luz te ilumine y piensa en mí Cuando aún me amabas Y cuando escuches mi canción Recordarás que fui un día ¿Quién te rompió el corazón? Y te rompió el corazón Y en un beso te dejó Una historia sin vida Una historia sin vida Y cuando escuches mi canción Y cuando escuches mi canción Te recordarás que fui un día Y te rompió el corazón Y en un beso te dejó Una historia sin vida ¡Suscríbete al canal!